¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a SuperCivo90. Estos días he estado un poco inactivo, básicamente porque el jueves por la mañana me quitaron el canal de YouTube. Literalmente me llegó una notificación diciendo que mi canal había sido retirado por incumplir las normas de la comunidad. En ningún momento YouTube me explica por qué me quita el canal, sino simplemente que he incumplido las normas y que, bueno, que no voy a poder recuperar mi canal, que es un borrado de forma permanente. Y ante esto intento acceder a mi cuenta y no puedo. Ni siquiera me dejaba la posibilidad de apelar, porque no era posible. Así que me puse en contacto con YouTube. Rellené un formulario en el que explicaba los motivos por los que mi canal había sido suspendido. No entendía por qué, creo que les expliqué que era por un error, que debía de tratarse de un error en todo caso, porque no había incumplido en ningún momento esa normativa. Es verdad que siempre he tenido problemas con el copyright, pero creo que eso lo hemos tenido el 99% de los creadores de contenido de YouTube, seguramente, ¿no? Porque en algún momento utilizas algún vídeo de algún partido o lo que sea y te salda el copyright. Pero eso no es motivo para que te crujan, como me han hecho a mí, que me han quitado el canal. Coño, o sea, yo estaba tan feliz el miércoles que cuando de pronto me entero al día siguiente de que ya no hay canal de YouTube, digo, hostia, pues, hombre, al final uno tiene que acostumbrarse a que las cosas en la vida terminan. Y yo sé que algún día dejaré de hacer los vídeos, dejaré de subir, bueno, el canal seguramente se ha borrado. Y es algo que tarde o temprano llega, ¿no? O el fin de, igual, no subo ningún vídeo más, pero que te lo hagan de esta forma, sin explicarte nada, hombre, te deja un poco de intranquilidad de cara al futuro. Y bueno, no quería aburrirles con este vídeo ni nada de eso, solamente era para explicarles que he estado un poco inactivo por eso, que disculpen, no era mi intención, pero es que el jueves fue cuando me lo quitaron, reclamé y el viernes, por ahí, fue cuando de pronto podía acceder a mi cuenta. O sea, no me respondieron nunca, sino que de pronto vi que me habían desmonetizado unos cuantos vídeos del 2018 y un par de cosas así por música. Y pude entrar a mi cuenta normal y todo estaba bien. Es verdad que me hicieron perder un día entero de visitas y de monetización del vídeo del Madrid, por ejemplo, que normalmente es un vídeo que suele tener más visitas, pero esta vez con lo del borrado del canal me han penalizado bastante, así que no queda otra, no pasa nada porque estoy feliz de todas formas, lo importante es haberlo vivido con ustedes y bueno, decirles que mañana nos vemos en el clásico en directo, ¿de acuerdo? En principio creo que mi padre va a estar, no sé si tendrá alguien más, pero ya os digo yo que lo vamos a pasar genial, sea como sea el resultado, como siempre, lo vamos a vivir todos juntos, culés y madridistas, y nada, que os invito mañana en el directo a estar por aquí, ¿vale? Perdón también por la voz que tengo, pero estoy un poco chafado ahora mismo, estoy como medio ronco, y nada, no quería perder la oportunidad de decirles de nuevo que gracias por todo el apoyo que le brindéis al canal, sé que no es como antes tampoco, que antes tenía un volumen de visitas distinto, que el canal estaba más activo, yo estaba más activo, tenía otras ideas, la vida va cambiando, las circunstancias se van modificando, y nada, que igualmente gracias por todo el apoyo que le habéis dado a este canal todo este tiempo, ¿vale? Nos vemos mañana para el clásico, ¿de acuerdo? ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.